Gran parte de la fama de Janet García se debe a su perseverancia por lograr un cuerpo envidiable, en especial un trasero que definitivamente es la sensación en redes debido a su prominencia. A través de Instagram, Janet suele comparte fotografías o vídeos en los que presume su silueta de infarto, y aunque casi todos sus fans están encantados con las instantáneas, muchos comenzaron a hartarse de que la región montana no comparta otra cosa que no sea su retaguardia. De hecho, cuando llega a compartir alguna foto en vestido o con ropa deportiva, son frecuentes los comentarios como, hasta que se vistió decente la Miss Nylon, se hizo, mientras que en las fotos en que se muestra de espaldas o presumiendo orgullosa sus posaderas le escriben cosas como, ¿qué no sabes hacer otra cosa? Aunque Janet García no se molesta en responder ni halagos ni críticas negativas, vaya que está al pendiente de lo que le escriben, pues siempre se entera de las inconformidades que le comunican en la red social. A partir de los crecientes comentarios negativos hacia su persona en los que cuestionan su talento como conductora, Janet decidió dedicar una publicación en su Instagram respondiendo a aquellas críticas con un vídeo en el que se encuentra en el gym. En el clip se puede apreciar a Janet García haciendo una de sus rutinas de ejercicio para mejorar sus glúteos, el cual acompañó con la siguiente frase, usa las críticas negativas como motivación para seguir siendo tu mejor versión. Los fans de Janet la apoyaron en su comunicado, diciendo que la admiran por ser tan tenaz y perseverante, mientras que otros aseguraron que quienes la critican lo hacen por envidia. Con información de la verdad noticias y la neta noticias anímate a comentar. Queremos saber tu opinión. Comentarios Powered by Facebook Comments. ¡Suscríbete al canal!